El suministro de gas de Rusia a Alemania se ha interrumpido desde este lunes durante 10 días por trabajo de mantenimiento de las instalaciones del gasoducto Nord Stream 1 del Mar Báltico, la conexión más importante para los flujos de gas natural hacia Alemania. El gas ha dejado de fluir a las 6 de la mañana hora local de este lunes y está previsto que se reanude a primera hora de la mañana del 21 de julio. Sin embargo, los funcionarios están muy preocupados por la posibilidad de que el suministro no se reestablezca debido a la guerra en Ucrania. La empresa estatal rusa Gazprom ya ha reducido considerablemente los volúmenes de suministro a través del gasoducto de 1.200 kilómetros entre Rusia y el norte de Alemania, alegando retrasos en las obras de reparación. Moscú atribuyó estos retrasos a las sanciones impuestas por Occidente, argumento que fue rechazado por el canciller alemán Olaf Scholz. El gasoducto solo se utilizaba un 40% de su capacidad, lo que provocó nuevas subidas de precios en el mercado del gas, según la Agencia Federal de Redes Alemana.